Estas fotografías dejan en evidencia las proporciones del hundimiento que afecta a seis familias que viven en Santa Eduviges de Páramo, en Pérez Celedón. Para salir de este sector tienen que arriesgar la integridad. Aislados completamente, la preocupación de nosotros es muy grande porque estamos completamente aislados gracias a un vecino que nos brindó el servicio, un medio pasito para pasar a pie y pasar una moto o un cuadro en caso de una emergencia. Tenemos en afectación seis familias, hay dos niños menores bebés, hay dos adultos mayores, ya mayores, y tenemos dos niños de escuela, una muchacha de colegio, y es un camino de muy agrario, por ahí salen 1.300 fanegas de café, sale mucho ganado para la subasta, el cual está siendo afectado todo a nivel de comunidad. Este problema tiene más de un año, pero se complicó aún más con las fuertes lluvias de los últimos días. Ese problema se presentó desde la tormenta Ney, fuimos muy claros con la municipalidad, solicitamos ayuda con mucho tiempo, incluso llevaron alcantarillas hace seis meses, no las pusieron por el montón de dinero que costaba el trabajo, y poco a poco las lluvias han ido lavando el terreno hasta llegar a deslizarse todo el paso de alcantarillas. Cordero comentó que realizaron contactos con la municipalidad de Pérez Celedón para buscar soluciones. Hemos estado muy cerca de la municipalidad, el 26 de octubre yo vine, solicité ayuda, vinimos buscando al señor alcalde, nos recibió la señora Rosibel Ramos, pero la respuesta que ellos nos dio fue totalmente negativa. Últimamente sí fue un ingeniero, primero fue uno y la respuesta fue que no, que ellos no podían porque el gasto era muy grande. Como los vecinos insistimos en meter un recurso de amparo, entonces volvió a ir Ronnie Rojas, hizo la inspección, estamos esperando la respuesta de puramente que va a dar Ronnie, no los ha llegado a las manos, pero sí el señor Randall Navarro nos dijo que ninguna empresa quería licitar dicho trabajo. El martes anterior el alcalde dijo que están a la espera de algunos aspectos técnicos para tomar decisiones en torno al sector, mientras que esta comunidad quiere respuestas prontas, pues temen algún accidente, además de ser una región de gran potencial agrícola. Nosotros queremos una solución lo más rápido posible, porque nosotros como asociación nos hemos vuelto tolerantes ante las respuestas de la municipalidad, pero los vecinos ya no están por tolerar más y nosotros quisiéramos una respuesta muy clara antes de que los vecinos vayan a acudir a un recurso de amparo. Santa Duviges y Río Nuevo fueron de los sectores más afectados durante NEIT en octubre de 2017 y un año más tarde siguen aquejando serios problemas. Santa Duviges y Río Nuevo